Saludos amigos si les gusta la temática de este canal pero quieres ver más contenido en mi canal secundario llamado Super Misterios tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio. Así que por favor ve y suscríbete a Super Misterios estoy seguro de que te encantará recuerda que suscribirse es totalmente gratis te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios gracias ahora si comenzamos con el video. Toda nuestra vida nos han engañado diciéndonos que hay un infierno en la parte subterránea de la tierra también nos engañaron cuando nos dijeron que el espacio es de color oscuro y la verdad no es así. La siguiente información fue desclasificada por un ex agente de la CIA que ahora ya no trabaja para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y es que este agente el cual se mantiene anónimo nos cuenta que un día le asignaron una misión en el espacio le dijeron que su objetivo era atrapar a un astronauta chino que tenía menos de dos semanas vagando por el espacio y que por alguna razón se había perdido en el espacio pero la CIA ya lo tenía localizado cuando salieron al espacio en la nave el agente de la CIA esperaba ver el espacio totalmente oscuro pero la sorpresa fue aterradora ya que el universo era de color rojo y no oscuro y cuando atraparon al astronauta pues el astronauta no parecía eso sino más bien una especie de entidad fantasmal a la gente de la CIA se le dieron algunas instrucciones para que preguntara solo ciertas cosas pero el decidió romper con el protocolo y le preguntó a ese hombre que parecía una especie de zombie fantasma por qué el universo era rojo y no oscuro a lo que le respondió que era porque el universo era el infierno y estaba situado en una parte inferior de la realidad una parte de la realidad donde pasan todas las cosas pero lo más impactante que le dijo es que cuando los humanos morían se iban allí al espacio navegando por los cielos rojos y cósmicos del espacio donde vas navegando y ves con dificultad porque todo es de un color muy rojo pero lo peor es que mientras vas navegando por el infierno tú no tienes el control de tu cuerpo porque es como si una entidad tuviera el control de tu cuerpo esa entidad te dirige mientras flotas en el espacio te vas encontrando lugares más feos y extraños ya que durante el camino te encontrarás con criaturas de otras dimensiones similares a demonios que te atacarán ya por último aquel ser le dijo a la gente que antes de nacer en el universo o en el infierno que es lo mismo nosotros habíamos existido en una parte superior de la realidad pero que terminamos aquí por comportarnos con salvajismo y no tener la conciencia necesaria para estar en la parte superior de la realidad donde estaba Dios desde aquel momento el agente de la CIA se pregunta cómo podemos salir del infierno pero déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿crees que realmente el universo es el verdadero infierno y que la iglesia católica lo sabe y siempre lo ocultó?